No, 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 no No, 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 no Cristo DJ In Session Adicta al WhatsApp, dime qué te pasa Toda la noche encerrada en casa Vente conmigo esta noche a mi casa Y vamos a ver dónde acaba tu WhatsApp Ella está soltera Tremenda cadera Ella es una fiescera Porque le habla a cualquiera Adicta Adicta al WhatsApp Adicta al WhatsApp Te gusta a ti Y mueve la cadera Que es lo que me gusta a mí Movimiento sensual Que te voy a regalar Con la noche bailando Y la vamos a pasar No, 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 no No, 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 no Adicta al WhatsApp Let's go Adicta al WhatsApp Adicta al WhatsApp No, no, no Adicta al WhatsApp Adicta al WhatsApp Tú lo bailas bien Envíale un WhatsApp A DJ Canem Tú lo bailas a WhatsApp Envíale un WhatsApp Al ver, en casa Para